Subtitulado por Jnkoil Sangre Michoacán es la que cargo Por salinas me ven ruletear En el norte tranqui me la paso Pues hoy si hay billetes pa' gastar Y la vida hay que disfrutar Junto con respaldo de mi gente Y mi familia me da igual Mi jefe hoy se encuentra en el cielo Ratas tienen cuentas que pagar Y en su memoria hay que brindar En esta vida como he batallado Pero un imperio se formó Con la verde azul les me ha ganado Y jalar el cuerno es mi pasión Haganse a un lado que ahí les voy A mi jefecita cuánto la quiero Por usted yo lucharía hasta el fin Familia siempre será lo primero Distancias honestas y valen más Que cercanías hipócritas A ese morro que tanto criticaron Miren la moneda se volvió Paso a paso ahora voy escalando Mil gracias doy a mis ancuditas Mi mal verde tatuado está Saludos a mis carnaleros cholos El que solo raja pa' trabajar Faltaron unos nombres en la lista Pero vénganse para pistear Mi compadría no iba a tocar Agarrando vuelo ya me despido El del Madrid ya va a comenzar Por Salinas me ven tranquilito Me dicen el Bruce pa' quien sepan Y estoy listo para accionar Mi mal verde tatuado está Sinceros Gracias por ver el video.